Fasión de la playa Sombreros para data referrer Igual a data search Igual a data content Barra baja is barra baja post Igual a post data Time barra baja ink Barra baja application Igual a front end Data time barra baja ink Barra baja brand Igual a people in espanol.com Data title Igual a sombreros y pamelas Para ser la más fasión de la playa Data content barra baja Syndicated Igual a false data Content barra baja Syndicated barra baja Brand Igual a data content Barra baja syndicated Barra baja url Igual a data content Barra baja nlp Barra baja sentiment Barra baja label Igual a positive Data content Barra baja nlp Barra baja sentiment Barra baja score Igual a 0,3 Data content Barra baja nlp Barra baja sentiment Barra baja magnitud Igual a 2 Data content Barra baja nlp Barra baja entitis Igual a sombreros Pamelas Frutas Tamaño Playa Rayas Paja Sombrero Favorito Selección data content Barra baja nlp Barra baja payload igual a entities, type consumer barra baja agud, text, sombreros, relevance, 0,17153232, disambiguación, type consumer barra baja agud, text, pamelas, relevance, 0,13320772, disambiguación, type consumer barra baja agud, text, frutas, relevance, 0,110864006, disambiguación, type, odor, text, tama, u00f1, relevance, 0,110864006, disambiguación, type, location, text, playa, relevance, 0,10452763, disambiguación, type, odor, text, rayas, relevance, 0,054680254, disambiguación, type, odor, text, paja, relevance, 0,054680254, Disambiguación, type, consumer barra baja agud, text, sombrero, relevance, 0,039559223, disambiguación, type, organization, text, favorito, relevance, 0,0340894, disambiguación, type, odor, text, selechi, u00f3n, relevance, 0,029730758, Disambiguación, dog sentiment, magnitud, 2, score, 0,3, label, positive, language, status, content, barra baja nlp, barra baja category, es igual a mayor que Disambiguación, psychological, la visión de la visión, global minimalista, boutique, censorship, la visión interpiencone, 4, KOpie, llenando, constantemente y prohibido